Allá caía el atacante Ortiz, para mí no había falta, por lo menos a tiempo real. Va caminando el juego del partido, va a hablar allá con el futbolista que está caído en el juego de tener el estadio, Charrua, no sé si no está perdiendo sangre. No sé si no está perdiendo sangre allá el popular Pelo Ortiz que hace un gesto como diciendo, me aplicaron un golpe de codo totalmente desproporcionado. ¿Qué viste, Esteban Matías? Sí, sí, está perdiendo mucha sangre en su parietal derecho el Pelo Ortiz. Sí, Ortiz en un gesto como diciendo, me tiraron un codazo, no puede ser. Juego detenido, te escuchan polaco en todo el país. Primer diplomado en periodismo y comunicación deportiva organiza el Instituto Universitario ACJ y Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, agregale valor académico a tu formación profesional. Teléfono 24 08 99 22, inicia el 17 de agosto. Si piensa en cortinas, piensa en cortiluz. Service, reparación y venta de cortinas de enrollar y motores. Cortiluz protege su inversión. Showroom en Daniel Muñoz 20 29. Bueno, frente al puesto de trabajo de radio, cuando lo llama al VAR, lo llama al VAR, el juez del partido a ver si quien golpeó a Ortiz debe ser expulsado o no. Había asaltado el futbolista Ortiz, le aplicaron un codazo violento. Sí, sí, sí. Vamos a ver, puede haber expulsión, ¿eh? Penal. La borda, la borda. Es penal y expulsión, para mi gusto, ¿eh? No, sí, penal. Viendo la imagen televisiva, para mí es penal y expulsión de la borda. Ahí está Matonte observando el monitor del VAR. Atención, estimados amigos, puede haber determinaciones realmente singulares, que no es lo que cambie la trayectoria, el destino del partido, pero que puede influir notoriamente. Allá grita el argentino Leandro Fernández, el capitán Felipe Carballos también se arriba. Sigue mirando a Matonte, que está hablando bien entre el comunicador, con el árbitro Leodán González, que es el juez del VAR. Transmito oriental. Venimos, la observación del árbitro Matonte del VAR, del monitor correspondiente, secundado por un par de guardias, a ver qué actitud tomó el juez del partido. Repito que sangró profusamente el pelote. Viene a Arroyer a mitad de la cancha. A hablar, Dalesando le dice al cuarto árbitro que no hubo intención de golpear, que fue antebrazo y que no fue codo. Leandro Fernández también está hablando con el primer asistente, el señor Liarena. Sigue mirando a juego detenido aquí en el Estadio Municipal, Carrúa. Pide la expulsión y por qué no penal del futbolista La Borda. Sigue mirando al árbitro del juego. Momento decisivo en los primeros 10 minutos. Todavía no llegamos. Capucio salió del cuadrilato parlamentario. Se arrima Capucio donde está el juez del partido. Mantiene la posición, pero salió medio metro también. Fuera del lugar parlamentario el técnico Marcenaro. Sigue mirando, sigue mirando. Aumenta la expectativa, aumenta el negocismo. Siguen los cabildeos. Hablan los muchachos en la cancha. Se da media vuelta a Carvallo. Se da media vuelta a Leandro Fernández. Manos a cintura al portero Gentilio. Allá va el árbitro. Está marcando penal. Y seguramente expulsión a La Borda o no. Amarillo porque no puede haber dos sanciones en la misma jugada. No puede haber dos sanciones drásticas en la misma jugada. Le sacan a Amarillo, pero cobró penal. Cobró penal de La Borda, pero no hay tarjeta de color rojo. Tiro penal que corresponde. Entendió el juez que de pronto, no sé. No, que disputaba. Que la pelota estaba en disputa. Ahí va. Para mí, también podía tener entidad de tarjeta roja por la fuerza agresiva. Y un juego brusco. Y una agresión sobre la cabeza de Pelortini. La interpretación de Matonte es que disputaba el balón. Pero que, obviamente, era una falta penal. Que la interpreta para mí correctamente Matonte. Y me parece que hay tarjeta media también para el argentino de Besandro. Pero después mucho de Besandro. Está ahí el capitán Carballo. La Borda que está hablando con Matonte. Repito que el VAR convocó al juez del partido. Se cobró penal. Golpe de codo. Posterior a Amarillo. Primero el penal naturalmente lo sancionó. Luego le sacó la tarjeta amarilla. Al futbolista la aborda tiro penal que va a tomar el atacante Silbera. Transcubre en 11 minutos con 20. Único partido de esta fecha que tiene con VAR. Y el VAR ha determinado vía intercomunicador. Y en conciliación, en combinaciones, en conversaciones con el juez. Que fue penal, penal que va a tomar Silbera. Una tarjeta, por favor. Y el Robert bajo todos los precios. Termo, mate, bombilla, plato, cubiertos y 2.000 artículos de cocina. Todo Brasil. Arenal, grande, esquina, blandengues. Lunch para 10 personas. 4.385 pisos en Banzai. Está todo rico. Avenida Artigas 10.84. Pando. Tomando como referencia el estadio Centenario. Cabeceras en una columna. Vamos a ver qué pasa. Tiro libre que va a tomar. Job penal por parte de Silbera. Infracción de codo. Hizo sangrar profusamente la consecuencia de ese golpe. Allá la testa, el futbolista, el pelo Ortiz. El popular Ortiz. Ha colocado la pelota Silbera. Está el número 11 con la pelota. Transmite Radio Oriental con Canal Patejidre. Continente americano. Momento en singular expectativa. El campeonato uruguayo. Penal a favor de Cerrito. Levanta los brazos y salta sobre las líneas. El portero salta. Otra vez sobre la goal line. El portero lo llegue. Como que está bailando. Ahí corre Silbera. Autoriza el G. Silbera le va a pegar derecha. ¡Gol! De Cerrito. El goleo al palo derecho. Y el derechazo de Silbera. Muy cerca de base. El vertical izquierdo. Hay que ver cómo gritan acá. Los abrentes. No sé si habrá algún socio. Dirigente. Gente que está debidamente registrada. Cerrito como. Gritan con enorme bullicio. El gol. Anotación de apertura por Paltro. Jurista de Silbera. Repito que el VAR. Único partido de esta fecha con VAR. El VAR actúa. El árbitro Batonte observó la imagen del monitor. Por espacio de muchos segundos. Determinó el penal. Muy bien tirado por Silbera. Pasó a ganar Cerrito. Y ya tienen Dale Sandro y la Borda. Tarjeta amarilla del Club Nacional de Fútbol. Y las cosas del fútbol. Justamente. Corujo no juega porque lo preservaron. No entendiendo que esto era una final para Nacional. Y la Borda. Su sustituto. Comete el penal que le permite a Cerrito. Ponerse en ventaja. Un gol que lo trae del vestuario. Que le agrega más sal y pimienta. Un partido que ya tenía todos los ingredientes. Silbera. Goleador de Cerrito en la temporada. Poner partido en repecho. Al equipo de Capucho. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Goleador de Cerrito. Para crecer. Fuego. Toma la pelota. Breyano Campo. Logra colocar el perro volante Felipe Carballo. Lo está buscando el colombiano. Perea. Lanzando la pelota. Carballo. Carballo para Martínez. Martínez a Alejandro. Alessandro más atrás. A la Borda. La Borda gira. Toca jugar. Todo en campo nacional. La pelota para Martínez. Martínez a Alejandro. Cinco metros. Campo igual. Lanzando coloca para Méndez. Méndez desplazó la pelota para Felipe Guerrero. La perdió. Quita bien González. Arroja la pelota abierta. Al ataque va el número 28. Con la pelota. Mián González gana. Cerrito. Marcador. Simaco. Pronta 2-0. El gol fue de penal. Notados 11 por Silvina. La pelota para el marcador. Villoldo que levanta. Centro. Se antepone. Cándido. Va a buscar la pelota del atacante. Corre Escarone. Pelota lanzada para el colombiano. El colombiano deposita la pelota rápidamente para Jonathan Rodríguez. Rodríguez para Perujo. Perujo para Ortí. Responde a Cerrito. Se viene Ortí. Busca cambio. Veteó el segundo palo. Rebotó la pelota. Tiene el gol Cerrito. ¡Gol! Silvina tomó el rebote. Invasión fantástica del Pelortí. Imparable. Por la derecha. El centro. El segundo palo. Otra vez la borda. Que no estuvo a la altura. Circunstancia técnica de la jugada. Y Silvina el segundo postre. Decreta a los 10 minutos. El segundo gol de Cerrito. Cuando había levantado algo. Cerrito 2. Nacional 0 por el campeonato uruguayo. Repetimos. Transcurre en 10 minutos. Arrojo vivo el campeonato. Puede ser un golpe de nocaut para Nacional. No solo en el partido. En el charrúa había crecido en la actitud del tricolor. Estaba mejorando en el juego. Pero las espaldas de Cándido han sido una invitación permanente para Cerrito. El pelo, el pelo se le vino a las barbas. Y la dejó suelta. Otra macana grande de la borda. En el lugar donde debió jugar Corujo. No perdona Cerrito. Un golazo de Silvera. La manda a guardar. Gana Cerrito. Y lo pone en jaque a Nacional. Al equipo de Capucho. ¡Hábitam! Hacemos la vida más fácil.